En este sentido hemos redactado, lo que hoy presentamos, planes de movilidad sostenible que van a afectar a dos comarcas, como he dicho anteriormente, a 16 municipios del Valle del Guadalhorce y de Guadalteba y que va a sumar una población de 200.000 habitantes. Y hemos dedicado 200.000 euros a esta estrategia. Son estudios muy completos en los que han participado técnicos como arquitectos, geógrafos y ambientólogos. Ha analizado aforos de esos municipios, ha oído a la ciudadanía, a los ayuntamientos y proponen diversas medidas. Cuentan con un prediagnóstico, en qué situación se encuentran en esos municipios, un diagnóstico y un plan de acción con un posterior seguimiento municipal, tanto comarcal como intercomarcal. Seguimiento de que esta estrategia efectiva se está cometiendo es fundamental para ver luego y analizar los resultados. Los planes de movilidad urbana sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano, como caminar, pedalear o utilizar el transporte público, reduciendo así el consumo energético y las emisiones contaminantes. De este modo, logramos garantizar la calidad de vida de la ciudadanía sin dejar a un lado la cohesión social y el desarrollo económico. Con los planes comarcales de movilidad sostenible impulsaremos los cambios necesarios con criterios de sostenibilidad, poniendo en el centro de la planificación a las personas. Con estos objetivos, la Diputación de Málaga ha elaborado los planes de movilidad urbana sostenible de las comarcas de Guadalhorst y Guadalteba, de los que hoy hacemos entrega. Diputación de Málaga. Seguimos trabajando. Vincio de Málaga. D adelante. Muchísimas gracias. Los planes de cada uno del municipio te hacen molta'pega. Gracias.